Hola que tal amigos, si el capítulo de ayer estuvo intenso hoy recibimos una dosis doble, el capítulo 8 comienza en la caza gama, Joifer reúne a sus compañeros para limar pereza y para que puedan fluir las cosas en la prueba. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Los equipos alfa, beta, gama y omega lucharon en el box blanco para no perder las comodidades de la caza, tres hombres, dos mujeres. Por equipo, para ganar la prueba se requirió resistencia, equilibrio, calma y trabajo en equipo ya que el último obstáculo requería construir una base sólida, los participantes de beta resaltaron todas estas habilidades y obtuvieron ventajas mientras que las demás cazas entraron en desespero y la torre que debían armar se caían. Perder no es fácil y ganar requiere de un enorme esfuerzo. Los participantes parecen tenerlo muy claro, pero solo uno de los equipos pudo dominar los cielos en el box blanco, los ganadores fueron el equipo beta y de segundo puesto llevó el equipo omega. Beta quiso devolver un poco de venganza a la caza omega porque los dos chalecos que pusieron en la caza beta y les quitaron las camas, mientras que la decisión de los chalecos requirió un gran análisis, ya que era pensar con cabeza fría o tomar venganza. El chaleco ora la mujer se lo pusieron a la beba, quien mostró su descontento y resaltó una posible renuncia ya que con este se estaría enfrentando a un segundo desafío a muerte, mientras que el chaleco para el hombre, Kaipe decidió ponérselo a Alexander, en todas la casas vivos muchos conflictos que posiblemente le pueden afectar en las pruebas, pero mega decisión perdonar y arreglar la cosas, mientras que en alfa y gama la situación quedó tensa.